Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos de vuelta a más un corto vídeo aquí en nuestro pequeño espacio Boepu Mbukmi. Lecciones cortas, aprendiendo guaraní de forma sencillo y efectivo con nosotros. En este vídeo te invito a que veas una colección de frases populares del guaraní y su significado. Así es que, si tienes listo tu tereré, ponte cómodo y véalo conmigo. Si sos extranjero, estas frases populares y su significado en guaraní te servirá muchísimo como glosario. Vamos para la primera frase. La primera frase es yaumina. Es una expresión bastante conocida y muy popular. Utilizada por los grupos de amigos que están con ansias de ingerir alguna bebida alcohólica en este caso. Puede ser cerveza, whisky, la preferencia de la gente. Puede ser usado también para referirse a comida. Textualmente significa bebamos. Vamos para la segunda frase. Emoí jabón de puré. Emoí jabón de puré. Cuando uno de los presentes no es bien recibido, se le invita cordialmente a retirarse del lugar. Si pones un par de jabones por tus pies, imagínate qué puede suceder. Te puedes deslizar y caerte. O sea, se te está invitando para que te salgas de ahí porque no eres tan bienvenido en el lugar. Y por esa razón se le invita a la persona a que se retire cordialmente diciéndole Emoí jabón de puré. Emoí jabón de puré. La tercera frase es Hohuma ule. ¿Conoces aquella bolsita de plástico? Traduciendo literalmente para el español significaría que la persona ya comió esta bolsita de plástico. Pero ¿cuál es su significado? ¿Qué sentido tiene? Que ya no hay nada que hacer. Una expresión en portugués parecido traduciendo literalmente exactamente sería perdeu, ya era o uma ule. La cuarta frase es Hendo caballureza. Cuando la situación económica apremia, ¿sabes? Aquel ahorrito que teníamos se va agotando. Y es en este momento que puedes utilizar esta frase diciendo Hendo caballureza porque se está empezando a agotar el pequeño ahorro que tenías. Hay un vídeo en este canal donde yo estoy explicando el significado literal de esta frase. Cuando quieras puedes verlo clicando en el car o voy a dejártelo al final del vídeo también si prefieres para que puedas verlo ahí. Nada más termines de ver este vídeo por supuesto. La quinta frase es Yaguarui. Literalmente significa sudor de perro. Pero el sentido de la frase es para referirse a persona, cosa o situación cotidiana cuya importancia no es tan reconocida. La sexta frase es Eipotapio Xerasen. Traducido literalmente. ¿Quieres que llore? En realidad esta frase no es tan buena. No te lo recomiendo usarlo porque es una frase que demuestra falta de interés por los demás. Pero por si acaso escuchas por ahí ya sabes el significado. Ya sabes el sentido de la frase. Es no me importa lo que te sucede. ¿Quieres que yo llore? ¿Quieres que yo llore también por lo que te está pasando? Así es que ya sabes el significado de esta frase. La séptima frase es Eremanio cien veces. Eremanio cien veces. Literalmente traducido al español sería Ya lo dijiste cien veces. Y realmente hay cosas que no hay que repetirlo tantas veces porque desesperan de verdad. Cuando repites varias veces unas palabras o lo que está aconteciendo, lo que está sucediendo en el momento, si la persona te dice Eremanio cien veces, amablemente te está diciendo que ya lo había escuchado y que ya no es necesario volver a repetirlo. La octava frase es Eiu lunes. Eiu lunes. ¿Qué significa esta frase? Literalmente significa Vuelva el lunes. Es cuando le decís a alguien que ahora no puedes atenderle a la persona. Esta frase es utilizada cuando una persona quiere decirle a otra persona que en el momento no puede atenderle. Por lo tanto, que vuelva en un otro momento. La próxima frase es Emendanajese. Traducido literalmente al español sería Pues cásate con él. Esto es cuando colocas a una persona en un altísimo altar. Quien dice esto generalmente quiere estar en este altar. Esta expresión la emplea un individuo para expresar que está harto o cansado de escuchar a otros hablar maravillas de una persona u objeto. Y por último, la décima frase Pero seré ya pe. Literalmente sería Pues déjame en paz. No me molestes más. Deja de molestar. Expresión conocida por demostrar que no le importa nada de lo que le estás diciendo a la persona. Así es que, si por algún acaso Escuchas esta frase Pero seré ya pe. Te está diciendo Déjame en paz. Deja de molestarme. Y eso es todo por hoy mis queridos amigos. Muchísimas gracias por haber acompañado el video hasta el final. Y voy a volver a pedirte para que por favor te suscribas al canal. Luego de suscribirte aparecerá la opción Activar la campanita para que te notifiquemos toda vez que postamos un video en el canal. Así es que hágalo por favor. Eso ayudará muchísimo. Y cuéntenmelo en los comentarios si quieren ver una segunda parte de las frases más populares en guaraní. Y su significado. Mientras tanto, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!